Las falleras mayores de Valencia, Marina Cibera y Sara Larrazábal, acompañadas por sus cortes de honor, han visitado la Universitat Politècnica de València, donde han sido recibidas por el rector de la institución académica, y las falleras mayores y miembros de la comisión Avinguda del Starongers Universitat Politècnica Camí de Vera. Es todo un honor, un honor grandísimo, porque tenemos una fallera mayor de València y una corte espectacular. Para mí es un orgullo que puedan ver esta, que es nuestra casa. Todo lo que tiene que ver con las fallas siempre es todo muy apasionado, es todo muy hermoso, y se hace todo con mucha ilusión en las fallas, entonces qué menos que afrontar un año tan bonito de la misma manera, con ganas de conocer más de las fallas, más a los falleros y encantada. Este es un encuentro muy esperado por los miembros de la falla de la Universitat Politècnica de València, que viene realizándose desde hace ya 19 años. El día de hoy también es un poquito especial recibir a la fallera mayor de València, como ya llevamos unos años haciendo, porque claro, es el reconocimiento del mundo fallero y la universidad. Cabe recordar que la Universitat Politècnica de València es la única universidad que cuenta con una falla. Es además una institución involucrada con las fiestas falleras, contribuyendo a que sean conocidas internacionalmente, y aportando conocimiento e innovación a la construcción de los monumentos. Nuestros monumentos falleros, como les comentaba ahora la fallera mayor de València, son diferentes, tienen una componente de innovación, vias y en materiales, con materiales como menos contaminantes, como la paja de arroz que estamos trabajando ahora, el grupo de investigación de ingeniería y edificación, y el diseño y la construcción por artistas de bellas artes, con lo cual también añaden una componente muy innovadora y que estamos muy orgullosos de ellos. El próximo martes 5 de marzo, la comisión fallera de la UPV será recibida en el Ayuntamiento de Valencia, donde asistirá a la mascletat desde el balcón del consistorio.